Estamos ya de vuelta y me acompaña la licenciada Diana Fuentes a quien le doy la cordial bienvenida a su casa. Hablamos de un tema bien interesante, prestele atención, la inteligencia emocional es esa habilidad de gestionar las emociones propias, pero también las ajenas, o sea, esto está bien complicado. Diana, bienvenida, gracias por acompañarnos y gracias por el tiempo. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, todo bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, es bien complicado ese tema porque muchas veces la palabra ajena nos sumamos a a veces emociones que no nos pertenecen. Ay, Diana, pues ni siquiera manejamos las nuestras a veces. ¿Cómo poder gestionar el manejo de las otras? Empecemos por el principio, ¿cómo manejar mi inteligencia emocional? ¿Cómo ponerla al servicio mío y no del universo para empezar? Sí, principalmente yo creo que uno tiene que aprender día a día a conocerse, porque uno conforme va creciendo, madurando y teniendo diferentes experiencias de vida, va experimentando diferentes emociones, ¿verdad? Y las va como manejando de una manera pues buena o mala, pero las va a ir aprendiendo. Pero lo importante es que cuando nosotros no sabemos cómo manejar una emoción, pues podamos como preguntarnos, ¿por qué no puedo aprender? ¿Por qué no he aprendido, agarraba? ¿Qué me está pasando? Se puso muy de moda este concepto de inteligencia emocional. Usa tu inteligencia emocional, le dicen, bueno, y uno no sabe ni dónde tiene esa cosa, ¿verdad? Sí, es algo que creo que se tiene que aprender. Yo creo que hoy en día, yo he visto que ahora le están poniendo más importancia a que los niños y los adolescentes aprendan a conocer sus emociones, porque yo me recuerdo en el colegio, o no nos enseñaban en realidad qué eran las emociones o cómo sentirlas, o si era válido sentirlas también. Sí. Creo que validar, si me siento triste, si me siento feliz, si estoy enojada, si estoy frustrada, hay que sentir las emociones, entonces la inteligencia es saberlas manejarlas. ¿No nos regalaron esas estrategias para poder gestionar nuestras emociones? Exacto, sí. O sea, si nos sentimos tristes, es válido llorar. Ajá. Y sacar esa emoción y llorar, es válido, tal vez darnos un abrazo, pedirle un abrazo a alguien. Romper a que él no llore, porque usted es hombrecito, o sea, los hombres no lloran. Sí, eso... Es muy terrible, ¿verdad? Sí, creo que ha marcado a muchas generaciones, ¿verdad? Hoy en día creo que todavía se sigue marcando, pero creo que es algo que validar, ¿verdad? Soy triste, bueno, ¿y por qué estás triste? ¿Qué podemos hacer para que no te sientas triste? Eso es más allá de la inteligencia emocional, es ponerme, primero saber por qué me siento así, aprender a manejarla, sentirla, y luego si hay alguien más que la está sintiendo, yo ser empático también. Sí, qué importante es esto delante de la empatía. ¿Cómo tener un equilibrio entre manejar las emociones propias y las ajenas? Sí, creo, uno no tomáselo nada personal, porque muchas veces pasa que tal vez la persona con la que estamos hablando o estamos en un entorno, ¿verdad? No haya dormido bien, haya tenido una situación complicada. Y eso es en general, ¿no? O sea, con el compañero de trabajo, con la misma pareja, con la mamá, con el papá. Y saber que esa persona la está pasando mal, pero no quiere decir que yo también la tengo que pasar más, que eso es lo que sucede cuando una persona cree que es empática porque está triste, porque la otra persona tiene que ser feliz. Sí, sufre lo que la otra. Sufre, y después la otra persona está feliz y la otra persona se queda mal. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, saber que si esta persona está triste, la puedo acompañar, puede estar enojada, la puedo ayudar a que se le baje el enojo, más yo no puedo sentir esa emoción, ni tampoco yo proyectar lo que le está pasando, que me afecte a mí. Ni puedo, ni debo. Ni debo. Creo que lo más importante es el no debo. Sí, el no debo, porque eso sucede. Mucha gente se enferma no por tener emociones que no le pertenecen o situaciones que no son para ellos. Ah, pero entonces no voy a ser empático ya. Creo que hay que buscar... Sí, sí. Porque así nos lo pintan, ¿no? Si yo no sufro lo que sufre mi amigo, no soy empático. Yo creo que puede ser empático uno acompañándola, ¿verdad? O acompañándole, decirle, bueno, ¿cómo te sientes? Hagamos esto, busquemos actividades. Estoy siendo empático porque lo estoy acompañando, pero no puedo sentir lo mismo porque es diferente. Claro, pongámoslo en contexto y en ejemplo. O sea, una pareja que rompe, que rompe en una relación de años. Yo puedo estar con mi amigo acompañándolo, pero honestamente, por más que yo me ponga el tacuche de él, no voy a sentir lo que él siente. No, no lo va a sentir. ¿Verdad que no? No, para nada. O sea, es algo que tal vez le puede ser que me afecte porque veo a esa persona triste, puedo pasar yo triste un día, pero no llevo el duelo que esa persona va a llevar probablemente meses, ¿verdad? Porque a la hora de terminar una relación es un duelo. Entonces, yo no voy a estar en ese duelo, sí voy a estar triste porque quiero a esa persona y no quiero ver que esté triste, más no puedo tener el duelo que está viviendo. ¿Cómo aprender a manejar ese tipo de situaciones de decir, bueno, voy a llevar lo que estamos poniendo como ejemplo? Pero si ni siquiera he podido aprender a manejar mi propia emoción. Lo principal que yo creo hoy en día y que yo también lo he aprendido a lo largo de este tiempo es a conocerme, a validarme y a saber qué emociones son mis emociones más fuertes, ¿verdad? Porque todos tenemos emociones diferentes. Eso nos da miedo, ¿no? Por supuesto. Muchas veces da miedo. Conocernos más da miedo a veces. Porque en el fondo uno sabe cómo uno es. Exacto. Uno lo sabe, el reconocer ese tipo de situaciones, eso es lo que da miedo. El reconocer, el aceptar, el ser responsable, el mejor responsable de esto, es lo que nos cuesta. El afrontarse con uno, el del espejo. El afrontarse, exacto. Entonces, yo creo que todos los días nos deberíamos de auto evaluar y saber, bueno, qué puedo hacer yo para ser mejor persona, para sentirme mejor, para hacer sentir mejor a esas personas o a esas personas que me importan, ¿verdad? Diana, para cerrar esto, esto no lo hace la persona solito, se necesita el coaching, la ayuda. ¿Y cómo estamos en redes sociales? ¿Cómo encuentro a la profesional? Diana Fuentes, GP, psicopedagoga. Perfecto, ahí está bien, sencillo, vaya y vaya con esta mujer que es maravillosa, no solo como amiga, sino como profesional, es fantástica y seguramente le va a ayudar y le va a enseñar cómo gestionar las emociones propias y las ajenas con inteligencia emocional. Hoy lo hemos aprendido. Vamos con más de nuestro mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!